Venimos a hacer un recorrido de obra en la ciudad de San Rafael pudiendo mostrar una obra prácticamente terminada lo que es la Ruta Provincial 165, uno de los ingresos a San Rafael esta ruta provincial más conocida por los mismos habitantes de San Rafael de la Curva de Zamora a la Curva de Rodrigo casi cuenta con una extensión de 3 kilómetros de largo una carpeta asfáltica de 5 centímetros de concreto asfáltico en caliente y esto lo ha realizado Vialidad Provincial por un sistema mixto donde puede efectuar obras de calidad bajo recursos luego vinimos a recorrer el cuadro nacional un sistema de conservación y mantenimiento tradicional de Vialidad Provincial como es el Slarri mostramos que lo hemos realizado ya con su señalamiento horizontal 10 kilómetros de extensión en lo que es la calle El Palomar lo que es la calle Estanislado Salas de cuadro nacional y posteriormente vamos a realizar lo que es Sarmiento uno de los ingresos importantes a dicho distrito El Palomar. El Palomar. El Palomar. Gracias.